El día de ayer se realizó una jornada cívica muy importante. Destaco la participación ciudadana muy alta. Fue un ejercicio de la política de manera civilizada y en paz. Espero que ya una vez transcurridos los procesos electorales y este proceso del día de ayer podamos fijar la agenda para el próximo periodo de sesiones ordinarios o de haber un extraordinario, nos pongamos de acuerdo en la agenda.